El tuitero Undutumás se mofó de que no se haya jugado el Águilas Querétaro, mostrando imágenes de un juego de la Europa League, ya de hace muchos años, en la que, entre otras figuras, participó el gran Ronaldo con el Inter de Milán. Ignacio Trelles, quien, por cierto, sí, hace muchos años trabajó en Televisa, empresa dueña de la América, se aventó a apuntar lo siguiente. Por lo poquito que le dimos a la América contra Juárez, resulta muy conveniente que su partido de la jornada 2 contra Querétaro se postergue por mal estado de la cancha de la corregidora. O sea, Miquel Arriola al servicio del que manda en el fútbol. Uy, eso dijo Lalo. ¿Ustedes están de acuerdo con esto que comentó Trelles? ¿De plano así actúa Miquel Arriola? ¿Qué piensan?